Hoy en TikTok he visto un vídeo de una escena de una serie, la serie se llama El panadero y la belleza y en la escena aparece una pareja en un restaurante y ella le pide matrimonio a él con un anillo. Él dice que no y ella le montó un numerito, le tira la bebida encima, que si tengo 28 años, que ya llevamos cuatro años juntos, que por qué estás conmigo si la respuesta es no y se va calentando hasta que acaba gritando a todo el restaurante su nombre y apellido, que sabe cocinar, que es empresaria, que está oficialmente soltera y que si alguien está interesado que la busque por internet. Típica escena de mujer se hace valer, mujer empoderada, que a mí me parece una escena tremendamente patética de no tener ni un poco de clase, ni elegancia, ni amor propio. Y he pensado que estaría bien hacer un vídeo hablando sobre los clásicos errores que las mujeres siguen cometiendo en cuanto a relacionarse con hombres. El gran problema es que la mayoría de las mujeres se niegan a aceptar que hombres y mujeres somos radicalmente distintos. Cuando un hombre actúa, en vez de interpretarlo en idioma masculino, las mujeres lo traducen al idioma femenino. Por ejemplo, que un hombre no llame a una mujer. Significa que ese hombre no quiere hablar con esa mujer. Y punto. Es simple. Pero la mujer es capaz de encontrar montones de motivos que justifican no haber recibido esa llamada. Que está muy estresado, que está de viaje, seguro que todavía no ha llegado, que su madre está enferma, quizás la ha tenido que llevar al hospital, porque está pensando como una mujer. Y es que las mujeres actúan con un plan. Con mayor o menor estrategia y manipulación, pero un plan. El hombre simplemente actúa. Quiere o no quiere. Si una mujer no llama a un hombre, no necesariamente significa que no quiere hablar con él. Generalmente es todo lo contrario. Está esperando a que él dé el paso. Tiene miedo a agobiarle. Quizás está enfadada o no quiere parecer demasiado disponible. Pueden ser muchas cosas. Cuando un hombre quiere hablar contigo, aunque esté en medio de un huracán, se va a poner en contacto contigo. Con su móvil, el móvil de otra persona, por carta certificada, un burofax, mensaje de una botella, señales de humo o paloma mensajera. Se pondrá en contacto contigo. No tendrás ninguna duda de que ese hombre quiere hablar contigo. Todas esas situaciones que resultan tan confusas para muchas mujeres, hombres que vienen y van, hombres que dicen cosas bonitas, te dan a entender que quieren algo más y luego desaparecen, te hacen ghosting. En realidad no son situaciones complejas, sino más simples que el mecanismo de un chupete. Se trata de conocer a los hombres. ¿Y qué es lo que quiere el 99,9% de los hombres el 99,9% de las veces? Correcto. Pero ¿por qué no van de frente? Si hoy en día las mujeres estamos liberadas. Es que si los hombres dijesen lo que realmente piensan y lo que realmente quieren, no se comerían un rosco. Imagínate, jo, Mari Carmen, qué domingas tienes, qué ganas de estrujarlas. Pero cuando acabemos, te vas a tu puñetera casa y no te quiero volver a ver porque me molestas. Es que mañana he quedado con Mariloli, que esa tiene un culazo. Hasta la más feminista y la más liberal quiere sentirse especial. Y si el hombre le dice algo así, la mujer le va a decir, pues vete con Mari Loli. Al hombre no hay que engatusarle, ni engañarle, ni hacerle sentir especial para llevarle a la cama, porque las relaciones íntimas son un fin para el hombre. Y le da igual que hoy estés con él, mañana con Luis Fernando, pasado con José Ramón, y al día siguiente estés con 4 o 5 juntos. Que le es completamente indiferente, con tal de que él pueda conseguir su objetivo. Si la mujer le dice al hombre, hay que ver lo que me gustas, Juan Carlos, nos vamos a mi apartamento a pasar un buen rato. Eso sí, cuando acabemos te pidas, que quiero estar tranquila, que además mañana he quedado con José Luis. El hombre no va a decir, pues vete con José Luis. Una vez dentro de la relación, que un hombre esté contigo no significa que seas la mujer de su vida o que te vea como la madre de sus hijos. Un hombre enamorado es como un elefante en una cacharrería, muy obvio y evidente. Y un hombre enamorado lo quiere todo contigo. Y además, las cosas suelen ir bastante rápido. Estas relaciones que duran y duran y duran, es como que no evolucionan, estáis muy bien, os queréis mucho, viajáis, etcétera. Estás perdiendo tu tiempo. Y ya por último, la mujer nunca debe dar el primer paso ni los pasos importantes. Primera cita, pedir matrimonio, desplazarse para verse en persona. Y no se trata de hacerse la dura y la inalcanzable. Y definitivamente nada de ser bordes, maleducadas, dejando mensajes en visto. Estos son comportamientos infantiles. Es una cuestión de valor e interés. A los hombres no les gusta lo fácil. Les gusta competir. Está en su naturaleza. Y cuando a una mujer realmente le interesa, el hombre mueve mar y montaña. Si se lo pones en bandeja, automáticamente pierde interés en ti. Así que, valórate, trabaja en ti, conviértete en la mejor versión de ti misma. No pierdas el tiempo en aplicaciones y regalándote a hombres que te dicen cuatro cosas bonitas, que es un copia y pega, se lo están diciendo a todas las mujeres. Conviértete en una mujer espectacular en todos los sentidos y el hombre adecuado moverá mar y montaña para llegar a ti.